qué tal randy cómo estás buenos días buenos días aquí aquí en la cocina de leña de mi mamá pues viendo cómo viendo y aprendiendo a la vez cómo prepara su su caquique de verdad sé aquí qué rico es el caquique probado en varios lugares pero como que cada lugar cambia el saborcito si la verdad no es porque sea mi mamá pero sí tiene un toque muy bueno ya me acordé randy yo creo que como ya ya sos chef me imagino yo que garrita que es aprender el arte culinario tradicional de la región verdad no al final pues tenemos que ser multiusos tenemos que tenemos que saber de todo y pues no tengo la referencia que es mi señora mar y pues aprender y aparte que por muchos de reconocida que tiene buen sabor y pues veamos qué que sale y pues veamos todo el proceso de cómo lo hace para que ir lejos y aquí tenemos a la chef principal verdad sí yo creo que por gusto has pagado clases y pues aquí podía ella te voy a enseñar todo todas las recetas verdad porque qué más comida podemos comer nosotros y ya estamos acostumbrados a un tipo de comida verdad sí aporte que para nosotros nosotros que estamos acostumbrados a esto nos hace y pues para nosotros es muy saludable bueno canna birma aquí estamos hoy quiero saber que nos va a preparar a usted bueno randy ya me dijo pero quisiéramos aprender con usted como es que hace el caquique hay un нравista que todo eso es lo que hay que cantete desde que tienes que supper porque nos va a preparar a una primera vez como a gente ok uno suprano lo que ni vamos a tener que hacer, principal es justo acá没 y más que la cual marxal y la que quiere decir con el oarín se le va a llevar aquí en afa y con el que está acá o tariz ya canceo chaclito cric en hand y cuantos cariño bueno randy yo la verdad de que yo no puedo hablar mucho que sí pero será que le podría hacer algunas preguntas a tu señora madre como es que se hace esta preparación por cuántos minutos qué especies utiliza sí y también también creo yo que también tenemos que declarar algo en mi familia estamos diferentes en el sentido de que yo le hablo en quechí a mi mamá pero a mi papá le hablo en español pero eso no quiere decir que mi mamá no sepa español también pues pero la costumbre es que no perdamos tanto el quechí como el español y pues con relación al caldo hay una caperula este es el famoso chile seco solo que en esta región crece verdad randy tenemos el chile seco del tomate el ajo y la cebolla y pues también hay muchos condimentos como el que yo tengo en la mano y como también hay en la mesa algunas otras cosas randy yo quisiera que vos anotaras cada ingrediente que tu mamá esté dando porque yo creo que repetición no va a haber de todo esto y si también después de esto se les agregan otras cosas un ingrediente secreto de lo que también tiene mi mamá pero pues que no lo podemos revelar porque es de la familia me imagino que a ella se la dieron y ella nos lo va a pasar nosotros pero en la descendencia familiar bueno entonces sigamos y ojalá que no salga la receta secreta solo me dicen donde no voy a grabar y así ya no saco la receta secreta bueno entonces sigamos este tengo el y samad dice voy a y es que articulando yo tengo una duda randy todos los todos los ingredientes yo no sé cómo llamarles yo le dio el monte le echan no sé cómo decirles ustedes lo siembran acá o ustedes van al mercado comprarlos pues nosotros nosotros que vivimos en el área rural y es que es por eso que nos gusta mucho en la parte de allá tenemos un jardín combinado con varios cultivos que tenemos todo esto sale de la parte de atrás o incluso del otro lado pero todo es cultivado de aquí esa era mi duda porque yo sé que vivir en el campo pues no te puedes dar el lujo de ir al pueblo a traer tu 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 samad tu todas las cosas que le echan entonces y eso por eso preguntaba si al menos en nuestro caso creo que ya es de familia nos gustó nos gusta mucho la jardinería y los los cultivos y pues todo esto es natural a excepción del tomate que pues necesita un proceso más de cuidado ok prosigamos entonces pues aquí ya y ahora lo que procede ya después de de haber cortado en pedazos se vuelve a limpiar la carne o el pollo y ya después pues seguiremos viendo lo que pasa si ahorita pues va el pollo al agua al agua caliente no el pollo sino que el chunto el chunto el pavo como lo dicen en Estados Unidos de diferentes maneras chompipe lo dicen en occidente que tiene varios nombres pero lo mismo si ahorita pues como pueden ver es a pura leña ahorita estamos en una cocina improvisionada por temas de construcción pero eh ahorita le vamos a preguntar el porqué que que lo que que entonces como ha lo que es lo que no lo que es lo que debe el y y que esté bien en cuatro camiones porque un patnado más hay una cosa se llama loco hasta que viste a cual maravilla con él con la patina de la sequencia de champán y como acá está en cocina con incógnito pero más con la estufa, con la naranja, con la carina eléctrica, con el agua. Es pimienta molida, pero a ella le gusta comprarlo de esa manera. La cocción, como de una hora por ahí. La cocción, como se llama la cocción, se lea la cocción, y la cocción. Sí, prácticamente lo que está diciendo, para los que no saben qué es. Es que, en la estufa de leña le da otro sabor, y aparte pues el fuego es mucho más y la cocción es mucho más rápida no es lenta como puede ser en una estufa de gas bueno entonces yo quisiera saber si de verdad estás aprendiendo algo Randy ah sí, es cierto que no lo estamos haciendo pero se nos está quedando todo el procedimiento y pues ahorita como podrán ver lo va a hacer a mano no lo va a hacer en licuadora o en máquina porque también, o sea, todo es a mano yo tengo una duda Randy hay muchas personas en el medio de que tal vez se les olvida un poco y de dónde vienen y dicen bueno yo no voy a usar la piedra porque tengo licuadora pero yo siento que esto no es de avergonzarse verdad sino que es de lo que los abuelitos, ahorita tu señora madre te sigue enseñando y tú lo vas a seguir haciendo verdad sí, pues queda claro que el ejemplo lo tengo y pues al final no depende de dónde estemos o qué tengamos sino que mantener nuestras tradiciones y aparte el sabor que le da porque como lo vuelvo a repetir no es lo mismo una licuadora, trituradora o lo que sea sino que aquí a pura piedra y a mano una licuadora, trituradora o las va a haber en la licuadora, pero mucho más en la cocina, en la cocina sí, es cierto lo que tiene tu mamá no es de que no tenga, sí hay pero el sabor es diferente y está acostumbrada así y pues traduciéndolo al español lo que ella decía pues la mayoría sabe en dónde se encuentra en qué posición se encuentra pero el hecho de que esté ahí no significa que ella no pueda cocinar o no tenga que irse a otro lado o cambiar sus tradiciones en pocas palabras dijo que está orgullosa de quién es y pues que no va a dejar de ser eso bueno, yo te tengo una pregunta a ti Randy ¿tú te sentís orgulloso de cómo te han criado tus señores padres? sí, cómo no ser orgulloso o cómo no estar orgulloso de eso y aparte pues es lo que representa siempre mi familia y pues el equipo que está detrás de nosotros y es lo que siempre vamos a tener y pues lo llevamos marcado hasta en la sangre y es lo que siempre vamos a representar yo siento que nosotros estamos acostumbrados aunque sea una tortilla con chile tortilla con sal somos felices yo siento que por eso somos muy criticados es de que tal vez nosotros no es que no tengamos dejémoslo así sino que nosotros somos felices con poco sí para nosotros lo indispensable es el maíz es la tortilla y pues ya ¿qué es lo que se le ponga a la tortilla? casi que ya no importa sino que la mera tortilla sí claro claro ¿cómo no? bueno de aquí este es el claro ejemplo ¿verdad? de que de cómo es que vivimos nosotros sí y pues nuestras tradiciones a pesar de que pasan los tiempos se tienen que seguir manteniendo ahorita ya terminó con con el tomate ahora va va con la cebolla no primero fue el ajo Randy ya me estás quedando mal yo pensé que estabas aquí aprendiendo regaña regaña un poco a Randy porque él dijo que venía a aprender y ahorita no está aprendiendo bien primero fue el ajo después el tomate va la cebolla que aquí faltan pocos y el chile famoso chile seco el chile seco pero ya tatemado sí, sí, sí solo como que en el comal ya solo le hago vuelta ¿verdad? en el comal pues se llevó la función de de esto y pues ya se tritura bueno yo quisiera que en los comentarios dijeran que otros ingredientes usan otras personas porque me imagino que cada quien tiene su su sazón sí aparte como acá es el kakik también está el sakik y otras este es kakik este es kakik pues también pues que digan que usan en el sakik pues que otras cosas le ponen también en el kakik sí porque pregúntale a tu señora madre que si conoce a otras personas que lo hacen tal vez de diferente manera o con diferentes ingredientes que si ella se conoce la ¿Qué es lo que hicimos con Cristianos? Lo que hicimos es que nos hicimos con los panes. Lo que hicimos es que nos hicimos con los panes. Entonces, hay un poco de agua, pero no hay agua, pero no hay agua. Puro natural, 100%. Sí, y aparte que el sabor de esto no es de algo importado, sino que es pura cosecha nuestra. Yo creo que es importado de tu casa a la mesa. Sí, es importado de la parte de la casa. De tu jardín. Sí. Bueno, yo quisiera saber qué planes ustedes tienen con tu señora madre, porque me estabas comentando de que tenías un plan. O sea, ahorita estás haciendo el caquic y todo. ¿Qué planes tienen con tu señora madre más adelante? Porque me estabas... Yo te pregunté, ¿te acordás de que Randy... Le debemos algo también. Como que le debemos algo a la gente, ¿verdad? Comentando. Bueno, pues... A lo que vamos es que le debemos el sabor a la gente, porque también en los comentarios nos pidieron que le dieran la seguridad de nuestra comida. Y pues de ahí nació la idea. Nosotros estábamos con mi hermano y mis hermanas. Y también estábamos con mi novia hablando de que al menos cuando mi novia probó la primera taza de caldo de mi mamá, le fascinó. Y de ahí, pues... Los papás de ella también probaron y quedaron fascinados. Y también como otros invitados que hemos tenido. Y... Les han gustado. Y a lo que venimos nosotros es que nos nació la idea de... ¿Qué pasa si vendemos? ¿Qué pasa si hacemos un negocio los domingos y empezar a vender? Y pues es la idea que... Pues se nos estaba rondando en la cabeza y pues... También hay muchas cosas que ver antes de eso. Ver si la gente lo quiere probar. Ver si... Si a la gente le... Le nace... Probar el sabor de mi señora madre. Que no es porque sea mi... Mi mamá, pero si tiene buen sabor. Y... Pues ver si... Si en algún momento lo vendemos y pues... También queremos saber como que en cuanto estará eso. Bueno... Yo quisiera preguntarle a Canavilma... Si es cierto lo que está diciendo Randy. Que ustedes quieren vender... Eh... El caquic. Bueno, tal vez quieren vender no solo caquic. Otra... Otra comida. Este... 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 entonces, cuando nos hicimos el domingo, pero cuando le damos un día, no nos vamos a hacer nada, pero este día no es un día, no nos vamos a hacer nada. Bueno, pues Randy, hoy sí tu mamá te está comprometiendo cada vez más, porque la otra vez dijiste que ibas a poner tu negocio, y no sé qué más, pero mira, Ahorita doña Vilma te está diciendo que van a vender comida los domingos Sí, pues estamos viendo eso y todavía no sabemos dónde ponerlo No sabemos si aquí, si la gente viene aquí a la casa, aquí a nuestra casa a comprarlo O si quieren que lo manden, pues todavía estamos viendo eso Y sí, creo yo que la idea viene de eso, de que nos gusta el negocio Y pues vemos negocio en cualquier lado y lo queremos hacer No es porque nos querramos aprovechar, sino que nos enseñaron eso Y aparte que mi mamá lo hace muy bien, tiene su sabor Y pues también queremos que la gente pruebe Pero lo que no sabemos es dónde y cuánto pedir Porque es puro chunto, es el mero caquí Y no es comida importada Y lo que queremos, pues nosotros y la idea como señora madre Es que si alguien viene que pruebe el puro caquí Y que lo pruebe recién hecho No algo congelado de hace varios días Sino que el puro caquí de chunto Y no de gallina, de pollo Bueno, yo quisiera que en los comentarios pusieran Cuánto probablemente costará la taza de caldo de caquí Y para que ustedes se tomen una idea Sí, para que nos pasemos a ver en qué precios al final Bueno, entonces prosigamos Hanabirma Randy, ¿y sabes las medidas de, digamos que una olla así ¿Sabes cuánto se le echa de tomate? Todo lo que hizo tu mamá Pues un cálculo exacto no lo tengo Pero pues como ustedes saben Cada quien tiene su toque Cada persona sabe cuánto ponerle Y pues es un toque el cual lo iré aprendiendo en el camino En lo que vayamos preparándolo cada vez más Yo creo que te estoy tirando presión Y es la primera vez que estás aprendiendo Tal vez has visto cómo lo hace así de lejos Pero es primera vez de que te estás metiendo Directamente a la cocina Y viendo qué le pone tu mamá Bueno, miremos, sigamos viendo Ahora vamos con el achiote ¿Famoso achiote? Sí, pues primero lo disuelve en agua Para que no sea espeso Y ya cuando se le echa el caldo Pues esté muy líquido Es de que le da color al caldo, ¿verdad? Ajá, el caldo sí Porque también le dan buen sabor y Sabor y color Y color, sí Ese cuando le echan este Ese como colorcito, sabor Qué rico, Randy Sí Y antes de eso creo que algo que se nos fue De eso es que le echó el chile Chile cobanero El chile seco Porque muchos creo que no lo ponen Y ella sí Porque también el que tenga picante le da como Otro sazón Le da mejor sabor Janna Vilma, yo quisiera pedirle algo Que me aparte una pechuda No, al final también tenemos que hacer la prueba Tienes que hacer la prueba de Qué tal sale Como ya vemos el procedimiento Ya nos está dando hambre Pues yo desde aquí ya me dio hambre Yo ya no necesito esperar Ya me dio hambre Al ratito voy a comer mi tortilla con chile Sí Pues va a tardar un poco Pero al final es para que agarre buen sabor Pero Randy, yo como yo vi que estás Me estabas comentando que vas a aprender ¿Y sabes tortear? La verdad no Una, solo una vez intentamos Pero salió más cuadrada que redonda Y pues Se bajó la moral Se me fue la moral y me decepcioné Y por eso ya ni Ya ni lo intenté Pero Al final el señor Juárez sí le sale Ah sí, me imagino yo Si sabe hacer estas grandes comidas Cómo no le va a salir Hacer tortillas No hay nada como Tortillas recién salidas del comal ¿Verdad? No hay nada como Si a Torrandi que nunca compraron tortillas Desde que tenés memoria No, como la ventaja de nosotros es que somos del área rural y también como se siembra el maíz, tenemos casi que todo el maíz al año y no vemos la necesidad de tanto comprar maíz ni tortillas. Gracias. Gracias. Gracias rápido. Ya llegó el momento de probar el caldito, ya pasaron 45 minutos, un buen tiempo. Bueno, vamos a ver qué pieza sale primero. Vamos a ver qué pieza sale. Vamos a ver qué pieza sale. Ah, ya sé. Sí. 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 Sí, ya el último toque para que se sientan bien las especies cuando se sirva el caldo. Sí. 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 Y creo que podemos ver el caldo acá. Sí. 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 Sí.